Estamos con la presencia de alcaldes de los distritos de la provincia de Tarma. Vamos a empezar a conversar con el señor Tito Gamar. Señor alcalde, el día de hoy en una reunión con el señor alcalde provincial y tus colegas alcaldes, ¿qué es lo que están pidiendo? Bien, buenas noches. En realidad nosotros bastante preocupados de que la región y direz a Junín pues ha desatendido a todos los distritos de la provincia de Tarma. Por eso es que hoy día nos hemos reunido conjuntamente con el alcalde provincial y como también con el director Hernán Chique Vara, en la cual pues nosotros estamos pronunciando en documento los alcaldes presentes donde indicamos claramente que tenemos que tener a la brevedad posible pues la respuesta de parte del gobernador regional para que así nosotros, nuestros pobladores sean pues vacunados. De lo contrario nosotros somos respetuosos de las leyes del Estado peruano pero sin embargo nosotros de no tener una respuesta positiva estaremos pues llegando tal vez pues a paralizar la carretera central conjuntamente con todos los distritos de la provincia de Tarma. A ver, también está el día de hoy el señor alcalde José Carlos Aguilar. Señor alcalde, ¿cuál es el punto ya definitivamente que se ha acordado, ¿no? Con tus colegas alcalde en vista de que parece ser que no se quiere entender que hay necesidades también por respecto a la salud en los distritos. Sí, efectivamente. Nosotros seguimos en el trabajo, batallando. Estamos indignados porque la dirección junina el día de hoy ha publicado, como ustedes pueden ver, vacunación mayor de 59 años. ¿En el Valle del Mantaro? En el Valle del Mantaro. Entonces nosotros de acá, de los distritos de Tarma, ¿qué somos nosotros? Ni siquiera de los 80, ni de los 90. Absolutamente nada. Y por eso, como lo ha dicho el señor Tito Gamarra, alcalde de Palca, vamos a hacer causa común nosotros para, si es posible, tomar la carretera y hacernos pronunciamiento porque esto no puede seguir así. Siempre el centralismo y los distritos de acá, de la provincia de Tarma, olvidados. Pero, señor alcalde, algo que preocupa. ¿Qué pasa? De su unión no vemos a todos los alcaldes. Hemos tenido conocimiento que estuvo el alcalde de Huaricolca, de Guasaguasi, el alcalde provincial y los otros alcaldes de la Unión Leticia, parece ser que ellos ya están siendo beneficiados con las vacunas, pero, ¿dónde está ese apoyo entre colegas, señor alcalde? Sí, también estuvo el alcalde de Huaricolca, ¿no? En todo caso, el alcalde de Tapo está todavía... Delicado. Delicado de salud. Pero, sin embargo, nosotros somos los interesados como alcaldes, representantes de acá, de la provincia, que estamos haciendo eco de esta petición, que deben llegar las vacunas para nuestros adultos mayores de 80 años. Estamos con Edson León, también alcalde del distrito de Salpé de Carro. Señor alcalde, también esa misma posición. Sí, hoy hemos sido convocados por la directiva de la Asociación de Alcaldes, bajo una coordinación previa, ya que en cada distrito notamos el malestar de la no presencia del Estado. Las publicaciones a nivel nacional indican que ya este mes de junio, a más tarde de julio, se debe de acabar con la vacunación de las personas vulnerables. Sin embargo, en la región Junín, de forma expresa en la provincia de Tarma, no estamos siendo atendidos. San Pedro de Cajas es un distrito con índices de contagio. Tenemos una gran cantidad de personas de la tercera edad que en estos momentos claman las vacunaciones correspondientes. Hoy hemos tenido los cuadros, la exposición del director de la Red de Salud. Sin embargo, lo que nos ha incomodado, y por eso hemos elaborado un pronunciamiento, un documento que estamos cursando al gobierno regional, y de forma especial con conocimiento a Tiresa, es en la razón de que no hay un cronograma. Es decir, no sabemos cuándo se va a vacunar en los distritos de la provincia. Y a estas alturas que estamos iniciando, incluso ponen obstáculos o argumentos como el caso de las elecciones, posteriormente el aspecto de la logística, de que tiene que llegar todavía otra variedad de vacunas para que se llegue a los lugares más inaccesibles. Entonces, estos fundamentos, creemos que no hay una política sincera ni descentralista. Por eso que hoy estamos dando un plazo en ese documento, para que haya una reunión con la Dirección Regional de Salud, con la responsable del área de vacunación, y que TARMA sea escuchado una vez más. ¿Cuál es ese plazo, señor alcalde? ¿Cuántos días? ¿Y qué explícitamente? ¿Qué están exigiendo ustedes? ¿En qué momento ustedes van a parar esta lucha que han iniciado? ¿Siempre y cuando? O sea, ¿qué pase? ¿Qué para que paren esta lucha que ustedes están iniciando como alcaldes de TARMA? Bueno, inicialmente ya nosotros hemos tenido la comunicación con el Director Regional de Salud. Mañana, esperemos que así sea, vamos a tener una reunión a las 10 antes Meridiano vía Zoom. Y ahí cada distrito estará sustentando sus necesidades y estaremos poniendo un plazo de manera concertada. Pero creo que esto no va a pasar de una semana. Ya es tiempo de que TARMA sea escuchada. Ya es tiempo de que la asociación de alcaldes alce un solo puño y pueda hacerse respetar. Nosotros conocemos la realidad de nuestro presidente. Sin embargo, tenemos todavía algunos alcaldes que hoy no asistieron. Ojalá mañana estén a las 10 antes Meridiano para que puedan ayudar a fortalecer esta lucha que nosotros estamos emprendiendo a favor de la salud preventiva. José Carlos Aguilar, para el día de hoy, dijo que iba a arribar ya las vacunas para Cobamba y Huachabazi. Parece ser que fue una burla. Sí, efectivamente. También acá falta de seriedad de la red de salud de TARMA. La licenciada Yulisa Cañar y Briseña. Cañar y Briseña, efectivamente. Ella tiene que ser, como lo han manifestado los alcaldes anteriores, muy respetuosa del cronograma. No sabemos el cronograma específico porque nosotros ya tenemos preparado todo el aspecto logístico de Cobamba y ya se ha coordinado con la microrede de salud de Cobamba para iniciar todo este proceso de vacunación. En tal sentido, creemos que tiene que haber mayor seriedad también en el anuncio del cronograma correspondiente y tan igual, ellos también tienen que hacer su voz de protesta de pedir las vacunas a la dirección Junín. Y la dirección Junín hará lo propio a donde corresponda. Bien, amigos, así estamos. Los alcaldes que pertenecen al consejo municipal de la provincia justamente de TARMA, los distritos, están exigiendo que se dé la vacunación correspondiente para los adultos mayores de los distritos.